Mami, tú eres la pinta, mami, tú eres los brazos, mami, Señor, sin pedo, mi ángel, ¿Quién me hizo darme o mami? ¿Quién me hizo darme o mami? ¿Quién me hizo darme o mami? Agárrate la mano y agrázame porque mi amor no es tuya. ¡Mami, tú eres la pinta, mami, tú eres la pinta, mami, tú eres los brazos, mami, Señor, sin pedo, mi ángel, ¿Quién me hizo суerto darme o mami? ¿Quién me hizo darme o mami? Mamita, te quiero besar, quiero que ha해� ez already. Nadie...